Hola, buen día, buen día. Me acuerdo que subí un YouTube analizando una publicidad de un vino uruguayo, mostrando las sutilezas que están naturalizadas, incluso las mujeres me contestaron, amigas de WhatsApp por ejemplo, de que eso es lo más normal, pero que sea lo normal no quita que haya sutilezas de una agresividad o un intento de ponerse por encima o pasar por arriba a la mujer, de machismo, lo que conocemos como machismo. Bueno, Itay, no sé si esto me lo van a dejar porque esto lo encontré ahora de rebote, debe haber muchísimos más, pero estos son ejemplos de situaciones en las que el jugador para mi gusto, o sea, analicen la situación y para mi gusto no deberían seguir más en la cancha. No, no digo en el partido porque expulsarlo acá, no, no pueden seguir siendo jugadores. Vamos a ver esta situación de Agüero. Agüero no está conforme con su decisión. Se protesta la mujer con demencia, pero ella lo ignora por completo. La Lyman se aleja del jugador y el Kun la toma por el hombro casi abrazado. La agarra por el hombro. Mira qué incómoda que se pone. Esto es una tomada de pelo, ¿no? Porque a un tipo no le puede hacer esto. Para mí es abusando del poder, ¿no? Del varón sobre la mujer. Otro ejemplo. Parece que esta árbitra o árbitro, ella es un árbitro, parece que también es modelo o algo de eso, creo que en Alemania. Miren la actitud y uno se lo parece como que fuera un accidente, pero tómenlo bien, mírenlo en cámara lenta y podemos ver que toma el impulso para llevársela por delante, para empujarla, para tirarla. Una agresión total, ¿no? Este loco, no sé quién fue, pero está. Creo que lo menciona ahí el nombre. Para mí no debería seguir jugando al fútbol, porque esto es una conducta totalmente desleal. Y ahí agresiva, violenta, machista. Ahí toma el impulso, ¡pumba! O sea, tiene que apoyarse en el pie derecho para tirarse contra la mujer. Una cosa deplorable. Un saludo.